En mi reflejo recuerdo a este chico que lo había perdido todo, sus padres, estaba solo en una casa, pero ¿qué fue lo que vistes en mí? Yo no lograba ver nada y por eso no me sale más que solo darte gracias, gracias por darme la oportunidad de servirte, por haber puesto tus ojos en mí, gracias porque me salvaste y me distes un propósito, me llenaste de sueños que se transformaron en promesas, quería tener una hermosa familia y me la distes, soñaba con predicar tu palabra y me llenaste de placer, de gozo y de alegría y me hiciste un pastor, predicaba los espejos imaginando que eran cámaras y me llevaste a la televisión. Soñé compartir la palabra a multitudes y no solo me prometiste tener una iglesia creciente, sino que también me prometiste predicar en un estadio. Y hoy me veo parado a punto de abrir la puerta del auto junto a mi esposa para ir a Estudiantes de Buenos Aires. Te pregunto nuevamente, ¿qué fue lo que vistes en mí? Soy un afortunado en tenerte, mi vida te pertenece, has cambiado y fortalecido mi vida y por eso quiero ser un instrumento para fortalecer la familia. Y como te digo siempre, vacíame de mí y lléname de ti. ¡Ve a estar en mí! ¡Gracias! ¡Gracias!